... ... Acabo de terminar segundo bachillerato y selectividad, ¿y ahora qué hago? Te presentamos el Campus Duque de Soria de la Universidad de Valladolid... ...y en especial nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo. En nuestra Facultad impartimos Administración y Dirección de Empresa, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. ¿Y por qué elegir la Universidad de Soria? Contamos con un plan de estudios conjuntos en Administración y Dirección de Empresa... ...y Relaciones Laborales y Recursos Humanos... ...que permite tener dos grados diferenciados en tan solo cinco años, algo único en España. Cuéntame más. Nuestro número reducido de alumnos permite una docencia única, cercana y personalizada... ...que permite al alumno alcanzar un nivel óptimo en conocimientos prácticos y teóricos... ...adecuando perfectamente al alumno ante las nuevas necesidades del mercado laboral. Suena bien. ¿Qué más puedes ofrecerme? No solo tendrás que estar en Soria. También podrás completar tu formación en varios países de la Unión Europea... ...con los que tenemos varios convenios Erasmus. Y aquí en Soria he descubierto un ambiente muy agradable, muy abierto gracias al programa de Erasmus. El personal, los estudiantes y los profesores, pues AD es una gran familia para los Erasmus. Creo que el punto fuerte de la universidad es la cercanía entre profesor-alumno... ...y el hecho de que haya clase de pocos alumnos significa para nosotros una enseñanza de gran calidad... ...y una atención individualizada a cada estudiante. Voy a recomendar esta universidad porque gracias a ella tenemos un crecimiento personal cotidiano. Una formación de excelencia que potencia la creatividad de todos los estudiantes. Y eso lo dice una persona que viene de otro país y ha visto diferentes universidades. Además, tenemos 15 convenios ICUE con otras universidades españolas. Si quieres seguir, en España. ¿Y cuando acabe qué? Una vez termines tus estudios, podrás ampliar tu formación superior... ...realizando el único máster presencial en dirección y administración de escuelas. Ten en cuenta que no se trata de las típicas clases convencionales. Estamos en contacto directo con el mundo empresarial. La situación privilegiada de nuestro campus permite la realización de numerosas actividades deportivas... ...tanto de entrenamiento como de competición. Además, dado que también tenemos el reconocimiento de créditos... ...contamos con muchos deportistas creando un ambiente único. Oye, pues que me habéis convencido. Y aquí me voy a Soria. Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria. Dirige tu futuro. Dirige tu futuro.